Estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Está con nosotros Iván Lorenzo, senador de la provincia Elías Piña por el Partido de la Liberación Dominicano. Bienvenida. Un placer tenerle con nosotros, senador. Buenos días, Laura. Buenos días. Ayer vi que ustedes aprobaron el fideicomiso de Padernales y pensé, bueno, le están picando cerca a Elías Piña, porque algo le toca, ¿verdad? Mire, yo tengo que ser franco y sincero con ustedes y con el país. Nosotros solicitamos que esa pieza no se colocara en la agenda del día, porque tengo que ser honesto, yo soy un hombre comprometido con Elías Piña y con la frontera. Y con el país. Sin embargo, yo no puedo apostar a que las cosas no se hagan bien. Ese fideicomiso violenta normas fundamentales en la República Dominicana. En el Congreso Nacional cursa una iniciativa del Poder Ejecutivo que tiene que ver con los fideicomisos públicos. Nosotros no tenemos una normativa de fideicomiso público. Entonces, lo que se aprobó ayer puede ser objeto de un recurso y evidentemente que va a prosperar. Por eso yo le planteaba a mi hermano y amigo, a Dionis Sánchez, que se colocara en otra oportunidad en la agenda del día. Para que veamos jurídicamente, porque solo el reglamento de la ley de fideicomiso bordea ligeramente algunos aspectos de ese tipo de figura. Entonces, yo preferí abstenerme y no votar por la pieza. Me he entendido que la pieza de alguna manera quita potestad a los cabildos, a los ayuntamientos municipales de la zona sobre el asunto que tiene que ver con los terrenos, con ese tipo de cosas, que son donde la ley le da facultad a los ayuntamientos. Así es. ¿Es así? Así es. Pero además pone en mano del sector privado una parte importantísima de los terrenos que tienen vocación turística en Pedernales. ¿Qué significa que los pone en mano? Porque no se supone que precisamente se ha creado el fideicomiso para que no haya que transferir de forma directa esos inmuebles a empresas privadas. Es que lo que estamos haciendo es que es una mezcla de capitalizar o de privatizar terrenos que son propiedades del Estado Dominicano y poniendo mano en la administración del sector privado. Entonces, todavía eso no está del todo claro y nosotros somos de opinión que eso debemos esperar. Que sería un modelo válido también porque de hecho en la mayor parte de los proyectos sencillamente el Estado le vende esas propiedades al sector privado. En este caso, se ha usado ese mecanismo para preservar la propiedad del Estado sobre esos terrenos. Es que si la vendiera, entonces el Estado lo está retribuyendo y sería mucho más exitoso que el Estado reciba el dinero y que permita la explotación y entonces más adelante también va a cobrar los impuestos de los servicios de operación. Depende, depende porque dicen que el que vende es el que se empobrece, el que compra es el que se enriquece. Habría que ver porque el dinero tiene un valor en el tiempo. Mantener la propiedad tiene un valor en el tiempo. Pero también el precio, el valor del dinero es en el momento. Ese dinero se puede invertir en hospitales. Ah, perdón. Hablando de hospitales, que el gobierno de Luis Abinader cree muy poco en los hospitales públicos porque prefiere invertir en las clínicas privadas que los hospitales públicos. Y ese es otro tema que lo podemos hablar ahora. Senador, pero usted habló de que pone en manos del sector privado propiedades que son del Estado. O sea, estamos hablando de que los millones de metros cuadrados que rescató el Estado y que tiene los títulos y que pasaron muchos años para que el Estado pudiera recogerlo y ser el verdadero propietario pasaría al sector privado. Así es. Pero no es posible. Por eso nosotros no votamos por la pieza. Con mucho dolor. Porque todo lo que sea desarrollo de la frontera, nosotros estamos en la mejor disposición de estar ahí. Sin embargo, yo puedo recordar cómo Francisco Domínguez Brito y cómo el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana se empeñó en recuperar esos terrenos. Hoy nos estamos poniendo en manos privadas de manera graciosa y no puedo estar con eso. Por eso le pedí disculpas a Dionis. Pero ¿sobre qué base se pasa al sector privado? Bueno, la figura que se está aprobando en el día de ayer del fideicomiso que ha creado el gobierno. Pero insisto, senador, la figura se usó, según lo que se ha explicado en varias ocasiones, precisamente para no transferir directamente la propiedad al sector privado. Ahora, se supone que es el sector privado que va a desarrollar los proyectos porque el Estado no hace hoteles directamente. Pero tú le estás entregando el patrimonio de la República Dominicana a unos inversionistas. ¿Pero no se quedan los inmuebles, no se quedan los terrenos como parte del fideicomiso? Pero habría que ver. Nosotros estamos aportando los terrenos en el fideicomiso. El sector privado lo va a desarrollar, lo va a explotar y es por más de 30 años que lo va a usufrutar. Entonces, eso queda en manos del sector privado, finalmente. Bueno, pero es que si yo voy a hacer un hotel, usted me tiene que facilitar las cosas. Yo ponte pedazo de terreno, lo voy a poner. Bueno, estaríamos diciendo que entonces no estaba mal la idea de eso que más se parece a la isla que se iba a crear ahí en el malecón. No, porque estamos hablando de aquí de dos cosas distintas. Es que el Estado lo va a poner todo prácticamente y ustedes lo van a ver más adelante. La garantía que ponen los inversionistas es que... Pero lo que quiero preguntarle es esto. Ustedes tienen ya en sus manos el proyecto que el Poder Ejecutivo envió para regular el fideicomiso público. Sí, eso se promueve en el Senado y está en la Cámara de Diputados. Está en la Cámara de Diputados. Ustedes han conciliado, han revisado ese proyecto para conocer este contrato. De ninguna manera. Es que se ha festinado todo. Hay alrededor de 20 y algo de contratos de fideicomiso con lo que nosotros no estamos de acuerdo. Prácticamente nosotros estamos poniendo la responsabilidad del Estado en manos del sector privado. Parecería como la antítesis de lo que es gobernar. Todos los que corremos por la nominación presidencial le decimos, hacemos una propuesta de cara al electorado donde nos comprometemos a bien administrar los bienes públicos. Sin embargo, este gobierno ha querido deprenderse de todo. Pero además quiere que el sector privado, los amigos ricos del gobierno, administren por más de 30 años. Más allá del 2024 cuando ellos se van del gobierno. Y eso no es correcto. Lo mismo pasa con Punta Catalina que en el día de ayer, cuando abordamos el tema del fideicomiso de Pedernales, lo señalábamos. Nosotros pensábamos que el gobierno había retirado el contrato de Punta Catalina, que es muy parecido. Sin embargo, todavía permanece en el Senado de la República. Como si se tratara de dar otro palo acechado. Porque en el día de ayer, presentaron el informe y lo colocaron en la agenda de ahí mismo. Que lo correcto hubiese sido que... ¿El de Punta Catalina? No, el de Pedernales. Entonces, ¿qué es lo que se trata? De dar palos acechados, a ciegas y acechados. Y eso no es correcto. Una pregunta al presidente. Recuerdo que él dijo... Como que, bueno, el gobierno no había retirado formalmente, pero como que su iniciativa de mandarlo a hacer dejaba suspendida el conocimiento. Pero lo correcto es que lo retire. Y nosotros lo contemos en ese momento. Y eso no tiene razón en el sentido de que lo dejen ahí. Porque eso mismo pasaba... Por ejemplo, yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda. De repente, se rinde un informe subvertisiamente y ahí mismo se libera de trámite para colocarlo en la... Y se pide con una mayoría mecánica con la bancada oficialista que se coloque en la agenda del día. Eso se llama palo acechado. Entonces, se coloca ahí. Obviamente, ellos tienen una mayoría y lo aprobaron. Yo temo que también pase lo mismo con Punta Catalina. Con el contrato de Punta Catalina. Claro. Porque nosotros somos tres senadores. Hay 30 comisiones permanentes. Una comisión te rinde un informe favorable de una pieza legislativa. Y lo correcto es que esa pieza se coloque en la agenda de la próxima sesión. Sin embargo, cuando ellos solicitan que se coloque en la agenda del día, si tienen mayoría, va a ser aprobada, va a ser conocida. Y si va a ser conocida, obviamente que va a ser aprobada porque eso es mayoría. Reitero. Eso pasó en el día de ayer. Y yo creo que eso no es sano para la democracia. Yo pienso que con esto le están dando un palo acechado que es lo que yo pienso que va a pasar con Punta Catalina. En el caso de Pedernales, ¿ya ese contrato fue conocido en la Cámara de Diputados? Sí, claro. Ya fue conocido. Es decir, que ya con la aprobación que ustedes hicieron ayer, va camino al Poder Ejecutivo. Senador, ¿ustedes ya tienen en su mano el proyecto de las tasas cero en los aranceles? Sí, en el día de ayer se conoció y se envió a una comisión. ¿Y cuál es la situación? Ayer lo mandaron a la comisión. Mira, nosotros con esto lo que queremos defender es los productores nacionales. Fíjese que en la medida, ojalá que se pudiera hacer un análisis de los productos que tienen mayor índice de importación en República Dominicana, así mismo se va desmembrando ese rubro, ese sector. Descrece la parte productiva nacional en la medida que no importa. Y yo le digo a ustedes, nosotros tenemos el DERESCASTA, donde tiene tasa cero la mayoría de los productos que están ahí. Y yo quiero que el pueblo dominicano le preste mucha atención a lo que voy a decir. En el día de hoy yo veo en la prensa nacional que Brasil va a donar vacunas. ¿Qué quieren con Brasil? Me parecería que Brasil tiene una cantidad importante de pollos congelados que quiere colocar en la República Dominicana, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio con América Latina y el Caribe y Estados Unidos. Entonces, todos los productos, casi todos los productos que están con Centroamérica y el Caribe. Entonces, casi todos los productos que están contenidos en la iniciativa que el Poder Ejecutivo somete para tasa cero están ahí en el DERESCASTA. ¿Por qué no lo buscamos y seguimos ahí el curso que tenemos con el libre comercio? No, hay otro país que quiere colocar que en este gobierno tiene quizás buena relación con alguien de ese país y parecería que quieren traer algunos productos. Pero, nuestra defensa es al productor nacional. Ya no aguanta más. Y nosotros estamos escuchando a los productores de pollo, a los productores de leche, a la Junta Agroempresarial Dominicana y ninguno de esos sectores están de acuerdo con que se le coloque tasa cero al producto ya terminado. ¿Por qué no incentivamos que se auspicie el tasa cero a los insumos? ¿Por qué no protegemos como lo pensó Danilo Medina con las visitas sorpresas que en todo el país se trasladó a todo el país e incentivaba a la producción? Antes, fuera de récord, nosotros estábamos hablando en Elías Piña. A mí me da pena cuando yo veo que los eliaspiñeses están consumiendo el guineo y el plátano de Asua, de Barahona y de otros puntos del país cuando nosotros podemos producirlo, cuando tenemos suficientes tierras para producir por lo menos lo que se consume en la provincia de Elías Piña. Y eso es lo que tiene que hacer el gobierno, ir en el auxilio del campesino, ir en el auxilio del que produce la República Dominicana, no desmantelar todo ese aparato productivo. Se supone que con los cambios que se introdujeron en el proyecto de ley a solicitud de la Asociación de Industrias y de Rayat, se mitigan un poco estos temas con la imposición de cuotas, entre otros. ¿Podría ser eso suficiente para evitar el daño que produzca este desmonte? Eso puede mitigarlo. Ahora, yo quiero saber si se van a reunir con los parceleros de San Juan, con los que producen habichuelas, con los que producen pollos en Elías Piña y le van a otorgar cuotas de importación. Porque yo dudo que esas facilidades de importación vayan más allá del grupo empresarial dominicano, amigo del gobierno de Luis Abinader. Dice Monseñor Masalle respecto a ese proyecto que él duda que la simple tasa cero pueda reducir los precios. ¿Qué más pudiera hacer el gobierno para alcanzar ese propósito? Precio, producir. Recuerden que yo vine aquí cuando Elías D empezó a quitarle las indumentarias. Sí, producir. Los dominicanos son muy laboriosos. Nosotros tenemos capacidad para asegurar la alimentación de los dominicanos, de producir para asegurar la alimentación de los dominicanos, producir, trabajar, incentivar a que la gente trabaje. Indudablemente que si eso se hace como lo estuvo haciendo Danilo Medina con las visitas sorpresas, no vamos a tener necesidad de las grandes importaciones. Nosotros no tenemos que quebrar la producción nacional. ¿Y qué pasa en Elías Piña que usted dice que ustedes se comen los guineitos y los plátanos que llegan de otras provincias? Porque parecería nosotros vivimos de lo que brinda la naturaleza. Están prácticamente desmanteladas toda la infraestructura de riesgo. no se le da mantenimiento de los canales. Los últimos canales que lo hizo Joaquín Balaguer entonces no se apoya el hombre del campo y yo estoy convencido porque yo soy un hombre que vengo del campo. ¿Qué pasa con la democracia? Por ejemplo, su partido gobernó 20 de los últimos 24 años. Sí. Y el PRD ha gobernado, ahora está el PRM, pero cuando uno hace el inventario del país hay 35 presas, Balaguer hizo 31. Parece que a la democracia no le gusta hacer ni presas, ni lagunas, ni canales. Es un mea culpa que tenemos que hacer, por eso que Francisco Domínguez Brito va a suplir eso en el próximo gobierno. Nosotros transformamos el país, el PRD transformó el país, creó un sistema de seguridad social, que estábamos en un sector salud, estamos en un sector transporte y creamos un sistema de transporte con metros teleféricos y desarrollamos todas las vías de comunicación en todo el país. Nosotros vamos a seguir avanzando, tenemos una deuda con el país y lo que falte, estoy convencido que Francisco Domínguez Brito lo va a concluir. Lo vi en la foto en su condición de vocero del Partido de la Liberación Dominicana recibiendo el proyecto de la Junta Central Electoral. Sorprendió un poco que la Junta lo sacara de la conversación y lo llevaras allí. ¿Hay algún tipo de acuerdo entre los partidos para modificar esas dos leyes en algún aspecto? Hay la voluntad. Nosotros tan pronto recibimos el proyecto de la Junta Central Electoral que lo vemos bien intencionado, yo he puesto la pieza a disposición de mi partido, estamos estudiándolo, los voceros nos reunimos y las recibimos ahí y hay un buen ambiente. Yo pienso que nos vamos a poner de acuerdo para mejorar la ley del régimen electoral y la ley electoral en la República Dominicana. Pero si no se ha podido poner de acuerdo en la discusión que está en la Junta Central Electoral como parte del Consejo Económico y Social y de hecho la posición de los partidos se ha manifestado ahí oponiéndose a muchos de los puntos principales que ha pedido la Junta Central Electoral que se modifiquen. Entonces, ¿en qué está la voluntad? Porque parecería que en esa mesa no lo estuvo ¿por qué ahora sí estaría? Yo tengo que ser coherente y serio. Le concedo razón a la Junta Central Electoral. El 80% del tiempo que se ha invertido ahí en el Centro Económico y Social se invirtió para saber cuál de las dos piezas que había sometido se iba a tratar primero. Entonces, ellos te dicen bueno, mira, yo lo que continúa la discusión entonces vamos a llevarlo al espacio donde sí realmente se van a tomar las decisiones. No quiere decir que nosotros no vayamos a escuchar cualquier acuerdo que se llegue en el seno del Centro Económico. ¿O sea que parecería que esto es un tema del protagonismo? En principio parecería a la luz de como ellos explicaron que sí, que la discusión allá parecería que había una lucha por el protagonismo de quien impulsaba su pieza. Sin embargo, es saludable que ellos vayan allá ellos te dicen va a seguir la discusión nosotros estamos abiertos pero ya ustedes lo tienen. A partir de ahora ustedes son responsables. Pero vamos a verlo de la siguiente manera porque tal vez no hay que pensar que había un protagonismo en ese sentido porque los partidos coincidían mucho allá en la mesa de las cosas en que no querían. Por ejemplo, los partidos parecería que están convencidos y no están dispuestos a soltar que la Junta tiene que seguirle organizando los procesos internos. Es decir, los partidos parece que no van a ceder eso la Junta está planteando que ustedes organicen los eventos. Segundo, el voto preferencial lo que he escuchado de las cabezas de los partidos es que no quieren ceder ese voto que ese voto se queda ahí. La inversión. Bueno, la inversión ahí tal vez los límites de la campaña pudieran haberse y uno sabe que en la práctica eso es mucha teoría, ¿verdad? Pero al final los números corren solos. ¿Cuáles son los aspectos que usted entiende que pudieran cambiarse de esas dos leyes y que los partidos pudieran encontrar consenso? Porque ahí había la ley de partido por ejemplo que había muchos atropellos a la libertad de expresión en la libertad de prensa el Tribunal Constitucional se ha encargado de darle un chapeo bajito de manera que ya son temas que no se pueden incluir. Mire, para ver consenso tiene que haber disenso. Tenemos que ponerlo de acuerdo y la madurez del liderazgo político nacional tiene que imponerse con una iniciativa de esa naturaleza. Sí, pero ¿en cuáles puntos? Usted ha dicho perfectamente y veo que conoce muy bien la pieza donde hay disenso. Nosotros estamos abiertos a concertar. Nosotros estamos abiertos a que podamos llegar a un punto que hay que ceder. Nosotros entendemos que no estamos de acuerdo con que se rebaje la inversión en la campaña per cápita. Nosotros no estamos de acuerdo con el planteamiento de la Junta en el sentido de que se rebaje el tiempo de la pre-campaña. Hasta ahora son nueve meses, nueve meses antes de las elecciones. La Junta entiende que debe ser mucho más corto el tiempo. Los aspectos que usted ha señalado es donde nosotros no estamos de acuerdo. Ahora, a partir de ahora, valga la redundancia, los partidos tenemos que discutir todo eso y ver en qué vamos a ceder. Algo hay que ceder. Obviamente, yo no puedo tomar la decisión. Yo soy el vocero de la bancada del PLD. La pieza ya la tiene el partido. Vamos a ponernos de acuerdo y yo llevaré el mensaje del partido y lucharé por lo que entiende el partido que debemos aprobar. En el caso particular del PLD, que fue el que impulsó el proceso interno con padrón abierto, ¿ustedes siguen preservando esa idea o han concedido reconocimiento a la realidad y limitarse al padrón de ustedes o al padrón segregado? Mira, nosotros para la consulta que vamos a hacer ahora en octubre vamos con padrón abierto con candado que vote el pueblo dominicano con candado y que los que están inscritos en otros partidos no participen. ¿Qué significa ese candado? Esa modalidad que los perremeístas, la gente de la fuerza del pueblo y otros partidos que están debidamente registrados en la Junta Central Electoral no deben participar de nuestra consulta. ¿Estían ustedes en capacidad de hacer esa segregación o necesitarían que la Junta le suministre esa información? Nosotros quisiéramos que la Junta nos acompañe. Estamos en capacidad de hacerlo, sin embargo... Pero ya la Junta dijo que no. Bueno, pero nosotros aspiramos que ellos nos acompañen. Ellos han dicho que no quieren participar, sin embargo, nosotros aspiramos... Ellos lo que han dicho es que eso parece demasiado una primaria y que las primarias tienen una fecha muy específica en la ley. No, porque nosotros no estamos haciendo primaria, nosotros no vamos a violentar la ley. la militancia del PLD a ver dentro de los candidatos que están corriendo cuál sería que le gustaría entonces ya más adelante. Y si la Junta no participa definitivamente para no meterse entre las patas de los caballos, ¿está el PLD en capacidad de salir vivo de ese proceso? Claro que sí. Hay la madurez. Sí, sí, sí. Todo el mundo va a aceptar todo el mundo lo que resulta. Se ha suscrito por independientemente. Yo creo nosotros necesitamos ganar las elecciones, nosotros necesitamos terminar unificado de todo este proceso. Ahora, déjeme hacer de abogado del diablo y yo imagino que ustedes por la misma experiencia pasada a lo mejor han reflexionado en este sentido. ¿Qué pasa si eso no queda bien? Porque el PLD ha invertido un poco el proceso. En vez de hacer un proceso de exorcismo interno para renovarse después de los 20 años de haber gobernado, simplemente han querido no tocar eso sino poner a correr grupos para conformar figuras. Pero se supone que cada quien está conformando su propio bloque interno en el partido. Si alguien no quedara contento ahí en ese proceso y decide irse del PLD, ¿qué pasaría? Porque se va a llevar en este caso posiblemente un buen grupo. Todo el que esté bloqueado se va a ir con la cabeza con algún acuerdo político hacia afuera. ¿Se ha calculado eso? No es que ese es el juego de la democracia. El que desafortunadamente no gana tiene que adherirse. Esa es una variante que yo no manejo. La que yo sí manejo es que hay una voluntad férrea de sacar el PRM del poder y para eso nosotros necesitamos la unidad fundamental. Entonces no se trata de un egoísmo de que si es así todo el que pierda se va a ir y así no se fortalece la democracia. Nosotros tenemos un compromiso con el pueblo dominicano y es de ganar las elecciones del año 2024. Para eso tenemos que estar unidos y para eso se está haciendo. Yo creo en el liderazgo del presidente Danilo Medina. Todo el mundo pensaba que nosotros no íbamos a desmembrar con el noveno congreso. Nosotros hemos llevado exitosamente un proceso de renovación y de fortalecimiento del PLD. Entonces estamos confiados en el liderazgo que está llevando a cabo todo este proceso en el PLD. No tengo la menor duda de que nosotros vamos a salir fortalecidos de este proceso y que vamos a ganar las elecciones del año 2024. Senador, finalmente, así como el tema de la Junta Central Electoral no estaba avanzando en el Consejo Económico y Social, tampoco ha estado avanzando el tema de la reforma constitucional. Sin embargo, el vocero de la presidencia dijo que tienen planes de continuar independientemente de que no haya apoyo de los partidos. ¿Cuál es su opinión de cómo pueden ocurrir las cosas con este intento de reforma? Parecería que todos los dominicanos que le ponen en mano una nómina deliran porque yo no sé dónde Homero entonces va a conseguir los congresistas que van a modificar la constitución. Faltan 30, 31, 34 legisladores, entonces parecería que ellos lo van a comprar como están comprando los arcades y los directores de distrito. si con el dinero del pueblo ellos van a seguir son sacando la dirigencia de los demás partidos el pueblo lo está observando y le va a cobrar muy caro en el año 2024 pero yo sé que manejar 2 mil millones de pesos para darlo y regalarlo pone a delirar a cualquier ciudadano ¿2 mil millones de pesos? ¿de dónde? Eso maneja la dirección de comunicación solo del ministerio administrativo entonces parece que eso todo el que se lo pone en la mano lo pone a delirar En términos de fondo ¿cuáles son las preocupaciones del PLD con relación a la reforma constitucional? Voy a decir aquí lo que no he dicho en ninguna otra parte yo soy abogado de 34 años de ejercicio yo le he preguntado a los mejores tratadistas del derecho constitucional ¿qué piensan de la soberanía de la asamblea revisora? con relación a lo que establece la constitución que tiene un mandato claro ¿cómo se modifica la constitución? que es mediante una ley ordinaria y lo que dice esa ley es que debe modificarse sin embargo los tratadistas dicen que una vez estamos en la asamblea revisora somos soberanos y podemos estatuir ¿quiere Luis Abinader darle un palo acechado para intentar perpetuarse en el poder? ¿quiere Luis Abinader modificar el 50% porque no tiene capacidad no hay la más mínima posibilidad que alcance el 50% y yo te pregunto ¿está el país en el mejor momento de sumergirse una discusión de una reforma constitucional? es la prioridad es la prioridad en la República Dominicana invertir más de 2 mil millones de pesos en clínicas privadas cuando los hospitales se están cayendo a pedazos cuando no hay medicamentos y cuando no hay personal paramédico todo eso es lo que está ocurriendo en el gobierno de Luis Abinader y del PRM yo pienso que el gobierno tiene que concentrarse a ver cómo rebaja cómo reduce los niveles de inflación cómo no se golpea tanto a los más pobres a los más deposeidadores esa consulta posiblemente usted no va a encontrar consenso entre los constitucionalistas porque siempre estarán divididos hay una parte que entiende que una vez se convoca se limita a lo que establece la ley de otro que la asamblea soberana y puede cambiarlo por tanto ahí no hay usted no va a conseguir conciliación ahora pero entonces se puede armar un sálvese quien pueda bueno pero no hay conciliación es decir ahí ustedes como ya como asamblea decidirán y se hará lo que a la asamblea determine y ya podrán venir otros cuestionamientos pero quería preguntarle lo siguiente a propósito que usted habla del 50 más 1 que no está en el proyecto sino que Doña Milagro habló haciendo una especie de análisis histórico del proceso pero decía un senador compañero suyo y excompañero de partido pero ahora fuerza del pueblo el doctor Bautista Roar que se quería inhabilitar a los expresidentes como una manera de estrategia ustedes han tenido conversaciones en los partidos sobre este proyecto sobre las cosas que pudiera el gobierno querer cambiar y que tal vez no están sobre la mesa usted ha mencionado el 50 más 1 institucionalmente no pero ya fuera de récord nos reunimos y vemos algunas algunas sombras que se presentan y por eso nos estamos cuidando estamos cuidando la democracia estamos cuidando el sistema la partidocracia yo escuché al señor director de comunicación decir que los partidos de capilla refiriéndose a los partidos incluso que fueron aliados de ellos en el pasado certamen electoral ¿cuál es la de capilla? ¿los chiquitos? parecería entonces como una burla a la partidocracia dominicana entonces nosotros queremos cuidar todo eso nosotros entendemos que no es el momento para una reforma y no hay la necesidad de ella nosotros estamos empeñados más en ver como los dominicanos se mejoran las condiciones de vida como la inflación nos sigue golpeando prácticamente está en dos dígitos la gasolina está prácticamente a 300 pesos ha aumentado la canasta familiar enormemente y es la preocupación de nosotros el PLD bueno ya veremos entonces en qué queda este tema y si habrá algún tipo de sometimiento del proyecto de declaratoria de necesidad de reforma constitucional en el Congreso Nacional sería una locura no ha habido una sola reforma que no se haya hecho con el consenso de la partidocracia dominicana entonces yo no sé a qué se atiene el gobierno que contra vientos y marea quiere imponer una reforma constitucional el ministerio público independiente pero eso está consagrado en la constitución en la ley orgánica de 133 del 2011 del ministerio público que le otorga autonomía funcional presupuestaria y financiera además de una de las cosas que más se jacta el gobierno es que tiene un ministerio público independiente aún cuando en el caso de la estafa de alrededor de mil millones de pesos en superate le pusieron ¿cómo se llama la tarjeta anterior? Solidaridad Solidaridad 3.0 eso es un yo pienso que están destruyendo las instituciones con esto nosotros denunciamos con mucho tiempo la instrumentalización de la justicia y eso es una clara señal de que prácticamente el ministerio público está comprometido con la relación de Luis Abinader y al servicio de la relación y una prueba de eso es lo que acaba de hacer ahora con la estafa de superate la ha denominado la operación Solidaridad 3.0 entonces es un tremendismo me ha dicho doña Margarita que hay un plan contra ella no, yo lo que pienso es que independientemente de que haya un plan contra la compañera Margarita Cedeño al gobierno le da vergüenza que se desacredite un programa tan importante como el de Solidaridad que es que la tarjeta con la que los pobres compran la comida y hayan estafado a los pobres con más de mil millones de pesos sin consecuencia porque agarraron seis chivos expiatorios mi provincia fue afectada considerablemente con esa estafa como lo fue Barahona como lo fue Pedernales sin embargo no se ha hecho nada el ministerio público no ha hecho nada bueno se está investigando seis y hay unos y hay unos sometimientos no es que no se ha hecho nada seis humildes colmanderos no se llevaron mil millones de pesos esa operación se llevó en todo el país abusivamente en contra de los pobres que es con la tarjeta con la que los pobres compran la comida ¿quiere decir que eso salió con sentimiento de alguien de adentro? indudablemente indudablemente no hay posibilidad de hacer una estafa tan grande como la de que se ha hecho en Superate sin la participación de alguien dentro bueno la respuesta de la directora de Superate fue pedir una auditoría desde el 2012 hasta el 2022 pero antes desde el ejecutivo no era que se le pedía auditoría a la cámara de cuentas parecería que ellos estaban muy acomodados con esta cámara de cuentas yo pienso que y en ese sentido nosotros sometimos una resolución que invita a la señora Gloria Reyes va a ser el espacio perfecto para que ella pueda explicar todo lo que tiene que ver con Superate ya se canalizó si nosotros la sometimos y está fecha fija en la comisión pero están haciendo como una invitación o una interpelación en el caso nuestro una invitación una invitación para que ella explique si porque mira yo creo en los seres humanos yo creo en los ciudadanos yo creo en los servidores públicos yo en modo alguno no quiero acorralar a nadie nosotros les extendemos una invitación la bancada oficialista no aprueba casi ninguna ninguna resolución de interpelación y de invitación yo recuerdo que Antonio Tavera sometió una resolución que invitaba a los funcionarios de este gobierno para que aplicaran como encontraron las instituciones y ahora nosotros lo pedimos y ellos corren como gallinas no quieren comparecer ante el hemiciclo del Senado de la República parece que Senador gracias por habernos acompañado cuando yo veo la gallina corre señores despedimos a Iván Lorenzo senador de la provincia alias piña por el partido de la liberación dominicana vamos a una pausa ya volvemos a Iván Lorenzo a Iván Lorenzo a Iván Lorenzo